muy esperada por muchos fue una mezcla de sentimientos y emociones y la verdad muy emocionante y al ver que fue por unanimidad yo creo que no podía ser de otra manera porque nuestros guerreros la necesitan urgente urgentemente porque el cáncer no espera no espera necesitamos que nos acompañen en esto tan importante que es para nuestros hijos y que abarca toda la familia por supuesto la ley avanza gracias a Dios muy bien es paso a paso estamos muy muy esperanzados de que pronto se apruebe acá en San Juan todo tiene su tiempo así que confiamos que va a ser pronto así que acá esperando pero positivamente la diferencia la verdad de la ley provincial nacional la verdad que la ley provincial está basada en la ley nacional pero se modificó algunas cosas basada en la necesidad de la provincia porque cada provincia es distinta al grupo de guerreros por la vida llegué bueno le comento comenzó con la iniciativa una mamá Mariela mamá de Lara que ella tomó la iniciativa de iniciar este proyecto y la acompañó una de las enfermeras Miriam que es una genia excelentes personas quien fue quien armó primero ella el grupo de los papás que es la que se encargó de de hablar con cada uno de los papás para autoconvocarnos no es cierto que cada uno obviamente con la patología de distintas patologías de cáncer no es cierto somos un grupo de 100 familias que nos integramos bueno papás que de chicos que sus hijos ya pasaron por el tratamiento papás de chicos que la están pasando y papás de chicos que que perdieron la batalla que son nuestros angelitos tenemos una sede en Rauso quien donó un espacio de su casa Ivonne una una mamá de un guerrerito Lucas allí funciona también un ropero comunitario y entregamos la mercadería que nos da el desarrollo humano el señor Fabiano Allá también hay un papá que donó una compu que está a disposición de nuestros guerreros para su uso no es cierto somos una gran familia que la idea es ayudarnos unos a otros sobre todo contenernos no es cierto en estos momentos tan difíciles que toca pasar la verdad que la contención es muy importante y en estos casos a veces por supuesto que la familia está pero cuando el que no la pasa no la sabe como quien diría y cada uno entendemos el dolor que se pasa y tratamos de contenerlo y acompañarlo en lo que podamos bueno mi nombre es Mierna Quirova soy mamá de Dayana Ceredón y mi hija le diagnosticaron leucemia mealoide crónica con Filadelfia a ella comenzó a los 13 años se le agrandó el vaso y bueno a ella se les contó dos leucemias en una lamentablemente era muy muy grave una de las graves era un único caso en ese momento acá en San Juan y iba directamente trasplante gracias a Dios se consiguió el donante no yo no sé nada pero era cien por cien cien por ciento compatible y le hicieron el trasplante en Córdoba y después de la 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 la